Música 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 Me salió el intercambio. Me tocó la misma ciudad que La Tía. En serio? No podés viajar si te llevaste tantas materias. ¿Te llevaste educación cívica? Me lleve educación cívica. Me dijiste que si salía podíamos ver de... Bueno, pero las cosas cambian, mi vida, las cosas cambian. ¿Qué viene, G? ¿Qué viene, G? Tengo forros con sabor a chicle de fructilla, si querés. ¿Quieren pedir helado? ¿Por qué no tomás la medicación que te vas a sentir mejor? No sé mal esa mierda, no sé engordar, me deja boba, ¿no entendés? No, 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 no. Domina te dice que del otro lado del bar hay un galán que no deja de mirarte. ¿Tú qué haces? Te acercas a él y a sus amigos y les dices... ¿Son alemanes? No, son los pibes de San Martín. Le mandé una carta a la alemana. Pero esta chica ya piensa que vos vas a ir. ¿Por qué? Estamos con el tratamiento de tu hermana, hija. ¿Quién es el ensayo? Por favor, ayúdame. ¿Cuando me ves? ¿Qué color se te viene a la cabeza? Cuando me ves, ¿Qué color se te viene a la cabeza? ¡Ah! Gracias por ver el video.